Universitarios Vigilantes cumple un año desde que se implementó en la Universidad Tecnológica de Panamá, esto como una iniciativa que forma parte de los programas que lleva adelante la Oficina de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Debido al éxito obtenido en la disminución de los robos y hurtos, se inició este miércoles 8 de mayo, en conjunto con las autoridades de este centro de estudios, la campaña Universidad Segura. Durante el acto de aniversario realizado en el campus Víctor Levizazo, el director de la Policía Nacional, Ingeniero Julio Moltó, enfatizó la necesidad que los jóvenes formen parte de las estrategias de prevención e incentivar los buenos valores que fomenten una sociedad de paz. Por su parte, el vicerector de la Universidad Tecnológica de Panamá, el ingeniero Luis Barahona, agradeció a la Policía Nacional por la colaboración en la implementación de este programa, que brinda un ambiente más tranquilo en dicha universidad y sus alrededores. Dentro de las actividades programadas, los estudiantes participaron de una serie de charlas informativas sobre medidas básicas de precauciones y seguridad dictadas por el personal del Departamento de Seguridad Ciudadana de la institución, donde además entregaron volantes y panfletos que orientan sobre el tema. Con estos programas, la Policía Nacional reafirma el compromiso de continuar y reforzar las estrategias de seguridad para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.